La despedida La despedida La despedida La despedida La despedida Por último, quiero decir mil y mil gracias por permitirme vivir este año maravilloso. Estén seguros que los llevaré en mi corazón. Y como dicen por ahí, las despedidas siempre tienen una curiosa forma de personar sin decir palabras. La despedida